Sí, mi estimada, últimamente anda muy juguetona con el camarón usted. Uno, dos, tres, cuatro. Hola, no hace tanto tiempo y después de que pasó todo esto de la pandemia, bueno, todavía estamos. Ya decidimos un viaje con todas las medidas de higiene y de salud y pues nos encontramos aquí en Manzanillo, en el hotel de Soro Manzanillo. Así que acompáñenos, nuevamente estamos de regreso. Pues aquí vamos entrando en la habitación. Que nos asignaron en este hotel. Estas son las camitas. Con vista al mar. Ya venimos aquí a desayunar con esta hermosa vista que tenemos de este lado aquí al mar. A ver si alcanza a ver. Aquí nos vamos a enfrentar. Empezando a desayunar aquí. En el manzanillo. con hombro y más aquí las cosas ligeritas con hombro y más pues ya estamos aquí en la playa vamos a a sentir el agüita salada rica fresca está empezando a llover aquí con pleno sol radiante mira cómo se ve la lluvia qué rico sauna se siente aquí afuera en plena lluvia se escuchan los torrenos es una sensación padrísima no sé si en la cámara se percibe pero yo lo estoy viendo acá desde otro ángulo fuera de la cámara y se ve padrísimo como la lluvia las horas del mar el ruido el calorcito rico aquí estamos viendo el atardecer desde manzanilla como se va ocultando el sol dentro de las montañas y y y y y y y Y aquí para la cena hay que venir a hacer la reservación para el restaurante de especialidades. Aquí vienen las especificaciones, ya ustedes le pondrán pausa y podrán checar todo lo que dice aquí. Nosotros estamos esperando para hacer la reservación para el ratito en la noche, para tener nuestra cena. ¿A qué horas es lo de lo que han hecho? El show es a las 9. ¿A las 9? ¿A las 8? A las 8. ¿Cuántas personas? Tres adultos. Ya estamos viniendo aquí a cenar, a la noche en el restaurante. ¿Todo bien? 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 Este es el menú de hoy. ¿Todo bien? Aquí vamos pasando. Es la mesa que nos asignaron. Salud Que rico Pues vamos a cenar aquí En el tesoro manzanillo Una cena En el restaurante mexicano Ahorita vamos a ver que Podemos cenar Muy rico Ay que rico Esta comida guajapeña Que tostada eh Nunca había probado una tostada así Esta muy Muy rica De rechupete Pensé que iba a ser una tlayuda Pero no Aunque contiene lo mismo Tazaco Amorcate Cebollita morada Cabe riquísimo Y este pescadito Y este pescadito a la veracruzana De la cena En el restaurante mexicano Aquí en el tesoro manzanillo Aquí en el tesoro manzanillo Chuguita suprema Aquí estamos en la zona de la alberca Que se vea enfrentito tenemos el mar De aquel lado miren Prácticamente este hotel está Muy bonito Me está gustando Aquí está todo el hotel Aquí está todo el hotel Pueblo ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya no es la playa privada del hotel, ya como que es más, es una playa ya abierta, se ve el ambiente más familiar, la gente que está llegando a pasear ya hoy sábado. Aquí se alcanza a ver sus palapitas, sombrillas y pues ya es un ambiente ahorita de sol, arena y mar. En esta hermosa playa de la audiencia, en tiempo de contingencia estamos viendo este recorrido. Música Aquí también vienen a celebrar sus eventos sociales, me imagino que hasta 15 años, bodas, convenciones. También vemos que cuentan con sus rentas del kayak, motos acuáticas, la banana, cuenta con sus guardavidas. Así que pues es una playa muy segura, en la que puedan venir a disfrutar con sus familiares. El hotel apoya el cuidado del medio ambiente, pone sus contenedores para reciclar los residuos. Y como sabemos todas las playas de México son playas libres, aunque esta está aquí a pie del hotel, pues se ve que hay menos gente más que los que se hospedan. O los que no estamos hospedados en este hotel aquí, son poquitas sombrillas. Y aquí vamos llegando a la zona sur de la playita, se siente todavía más sola. Es una playa muy rica. Para disfrutar en familia. Esta es la primera vez que venimos aquí a Manzanillo. La verdad nos ha gustado mucho después de también tanto tiempo de estar encerrados. Pero ya, ya hacía falta un desestrés aquí en una playita de México, nuevamente. Ya vimos por qué. Esta playita está muy sola porque dice que es zona federal concesionada. Famoso de derecho a piso. Pero bueno, vemos aquí los turistas como yo que estamos pasando aquí y no nos dicen nada. Porque es el derecho como mexicanos que podemos estar en cualquier tipo de playa. A lo mejor más arribita es donde no podemos estar. Pero en esta parte donde cae el agua, pues sí, podemos disfrutarla. Y si vemos, pues hay familias aquí disfrutando. Porque el oleaje es más tranquilo de este lado. Y aquí vemos que nos marca el límite de la playa en la parte sureste. Bueno, en la parte sur más bien. Donde acaba la playa. Ya vemos todo esto. Estas piedritas. Y hay una escalerita que sube, me imagino que algún condominio privado que hay por acá. Y aquí se acabó la playa. Desde acá, desde la zona sur de esta playa, vemos el completo de esta playa de la audiencia. Para ser sábado, está tranquilo. Obviamente, pues, con las medidas que se están teniendo de quedarnos en casa, ¿verdad? Algunos nos salimos a dar un desestrés con estas medidas. Y aquí vemos que también está la zona del spa. Para cuando vengan, pues, vengan a darse su terapia relajante. Relajantes, de pelo de novia, envolturas de chocolate, de champán, tratamientos para celulitis, para moldear el cuerpo, tratamientos faciales, corporal. Y también tenemos lo que es el masaje romántico, pareja. Estos son servicios que son aparte del hotel, ¿verdad? Ya, se llevan un costo extra. Sí, es un costo extra. Ah, ok. Bueno, para considerarlo entonces. Muchas gracias. Sí, gracias. En un elevador panorámico que nos lleva, creo que, al lobby del hotel. Vamos a ver. Bueno, pues, nos faltó otro piso más. Vamos a ver, ¿quién nos va a llevar al lobby? Podemos ver aquí la playita desde este elevador. Y aquí estamos viendo lo que es el lobby, a donde estamos llegando, con esta macetita de, el timón de un barco pirata. Aquí estamos ya en el lobby, bar Nirvana, que está a un lado de los elevadores, aquí con este ramo de flores. Y acá están los elevadores. Vamos a subir al piso más alto de este hotel. Vamos a ver qué tal está por allá arriba. Vamos al piso 19. Vamos, ahí es del 12. Y vamos a ir al piso 19. Qué miedo, a ver qué tal. Salimos en el 19, a ver qué encontramos. Lo primerito que vemos aquí es una vista muy padre. A ver si el sonido no afecta, porque se siente el viento. Se ve la parte sur de la playa, la audiencia. Y allá se alcanza a ver también otro tipo de zona, donde también hay alguna otra playa. Como se ve desde el piso 19, esta hermosa vista. A ver si empezamos a ver algo. Hasta menos bajo. A ver qué se alcanza a ver por allá. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y aquí estamos en otro restaurante de La Palapa. Y aquí vemos la cancha de tenis del hotel. Y aquí está la sección de los peques de la familia donde vienen a divertirse. Nos vamos con la mano izquierda. Recuerda que lo que hace la mano derecha no tiene que saber la izquierda. ¿Ok? Y aquí está la sección de la madre. Y aquí estamos en otro lado. Yo le recomiendo que si tiene ganas de llorar, llore, si tiene ganas de gritar, pero todo no se lo guarde, el corazón es muy sensible y se está muy confortable. Ok. Últimamente pasa la mano izquierda. Ahí va una balconera aquí. Ahí va. Exactamente, hay mucho carácter en su persona. Sabe muy bien. Últimamente va a vestir de etiqueta, va a usar su mejor vestido, su mejor maquillaje. A todas las uñas, a todo lo que da, empoderada. Ya, es lo mismo. Hay que bajarle un poquito a la caridad. Hay personas que son padres y hay personas que nada más se burlan de usted. Y nuevamente, usted es una persona que dice sí, pero luego se arrepiente. Hay que saber decidir sí o no. Uno, dos, tres, cuatro. Sí, exactamente. Hay una persona de piel morena que lo quiere pretender. Entonces, duda de él porque siente que es ofalegre. Entonces, hay que ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y, mi estimada, últimamente anda muy juguetona con el camarón usted. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Nos vamos por la última canta. Y está en su zona de confort. Puede hacer y deshacer lo que usted quiera. Y aquí está la zona especial de los peques en este hotel. Aquí vemos un puente colgante donde pasan los peques por aquí arriba. Pero nosotros vamos a pasar por abajo. Pues aquí estamos tranquilos, ¿no? Con todos los niños. Sí. Y aquí vemos las chapoteaderos para los pequecitos. Por ahí nos dijeron que los niños, desde cero hasta seis años, tienen que venir acompañados de su papá. Y a partir de siete años, ya pueden estar solos aquí. Aquí tiene su tobogantito, con su barco pirata. Y a partir de siete años, ya pueden estar solos aquí. Y a partir de siete años, ya pueden estar solos aquí. ¿Qué tal les pareció este hotel? Tesoro de Manzanillo. Ya saben, ahora sí que muchas gracias por estarse suscribiendo. Por compartir este video. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.